Yo sé a qué hora sale. Yo voy por ir al colegio. Ay, estoy muy orgullosa de ti, de lo buen papá que eres. Tienen que tener cuidado en cada movimiento. Por seguridad no pasen datos por teléfono. Aquí tienes un nuevo celular que ellos no tienen registrado, pero nunca te distraigas, Navarro. Ya sabemos cómo se mueve esta gente. Correcto. Bueno, me voy. Ahí está el jefe. Yo solamente hago lo que me enseñó Arturo. Marco territorio. Hasta luego. Hasta luego.